Andrés Gutiérrez Mendoza llegó al logo a mediados de 2018 Hoy vamos a conocer su historia Néstor García Martinoni Que fue el último entrevistado del plantel de reserva de gimnasia Decidió nominar a Andrés Así que ya le vamos a ir aceptando la solicitud Y comenzamos la entrevista Bueno, vamos a esperar un poquito a Andrés Vamos a repasar sus inicios en la Liga Mendocina Donde jugó un largo tiempo Vamos a hablar de su llegada a gimnasia De quién estuvieron que ver en su llegada a gimnasia De este presente actual Ya en el plantel de reserva A ver Andrés, si estás Avísame si te llega la solicitud Si no, la volvemos a enviar Se suma también los hermanos Empieza a parecer familia De Andrés Gutiérrez A ver si se puede unir Si no salimos y volvemos a entrar No hay ningún problema Ahí está, Luchito ¿Cómo? ¿Todo bien Andrés? ¿Cómo estás? Estoy bien, por suerte Ahí, con problemas técnicos Está todo solucionado Se empieza a sumar gente Vas a ver Amigos, familia Algunos ya estuvieron participando Tenemos Bastantes anécdotas para contar Pero bueno Lo pasamos Una vez más Con la presentación Aprovechando Que comenzamos Un nuevo vivo Hoy 3 de junio Primero que nada Saludamos a todos los hinchas De gimnasia En el día Del cumpleaños del Lobo Y tenemos El honor De entrevistar Andrés Gutiérrez Jugador de la Reserva del Lobo Categoría 2000 Cumplió 20 años Un poquito antes De que arranque La cuarentena Nacido en Mendoza Formado allá también Llegaste al Lobo A mediados del 2018 Y en este momento Vamos a Tener la posibilidad De entrevistarte Así que Arranco preguntándote un poco Contame ¿Cómo llevas la cuarentena? ¿Cómo llevas Estos momentos En los que hay que estar Un poco guardado en casa? Y la verdad Luchito Que Como todos Viste Es un momento muy atípico Que Que hay que poner La mejor cara La verdad Que Entreno todos los días Hago cosas de la facultad Por suerte Para poder distraerme Pero bueno Es un momento muy atípico Y La verdad Que no se disfruta De esta manera A pesar de estar en casa Bueno Vos Lo decías Contándonos un poco Sobre tus estudios También Ya habíamos hablado Con Néstor García Martino Que estudiaba Vos No sos la excepción Seguir por este camino Contar un poco A los oyentes También Y estoy estudiando Administración de Empresas En una universidad Internacional Vía online Que se llama ADEN International Business School Es algo que siempre Tuve mentalizado Desde chiquito Que a pesar de Inclinarme por el fútbol Siempre quise estudiar No como plan B Sino como algo paralelo Y online Porque Uno Viste Nunca Sabe Que camino Va a tomar El mundo del fútbol Y uno puede estar Acá En Mendoza En La Plata En donde sea Y bueno Para poder continuar O sea que a vos El tema de la virtualidad Podríamos decir Que no te afectó Porque ya Era corriente Para vos Exactamente La verdad que Todos se tuvieron que adaptar Al modelo que Yo estoy manteniendo Muy bien Contame ahora también Cómo la estás llevando Ya estás allá Sentado en Mendoza Con tu familia Con cómo dibujás La vuelta Para pasar Los ratos libres ¿Con qué te entretenés? Y por suerte Estoy acá En mi casa Con mi familia O sea Con eso Paso el rato Después De distracciones Fuera de los entrenamientos Y la facultad Por ahí Leer un libro Ver alguna serie Pero No mucho más que eso La Play ¿Seguís jugando O ya la dejaste de lado? No mucho No mucho Acá no tengo En La Plata Por ahí jugaba un poco Acá no Porque justamente Yo te decía Va a haber muchas anécdotas A lo largo de la entrevista Mucha gente de Mendoza Participando Y una de las que me decía Un compañero tuyo Era que vos Tenías una particularidad Que cuando eras más chico Se quedaban jugando Hasta muy tarde La Play Y vos tenías algo De que En esa concentración Ante la pantalla No parpadeabas Te quedabas con los ojos rojos Y los ojos abiertos Todo el tiempo Sí No sé quién te la dijo Sí Era una particularidad Que tengo Cuando juego a la Play Que No sé Me concentro de esa forma No saco los ojos De la pantalla Y me vuelvo loco No Se me ponen los ojos Colorados De tanta tensión La persona La persona que Aún decís Que sabés Me dijo Preguntale Quién es Su otro 50% Así que A ver si estás No Es muy polémico Sé quién es Pero no No puedo responder a eso Él va a saber Va a saber Pero no puedo responder No te la jugaste Muy bien Que quedará entre ustedes El tema Para charlar un poco también Notaba que Que tenés Distintos apodos Tenés varios apodos Y justamente Cambia mucho Si Y escuchás Cómo te llaman Vos sabés Si te está hablando Una persona De Mendoza O si te está hablando Una persona De acá de La Plata Porque Acá en La Plata Te dicen Guti Te dicen Mendo Andy Acá en Mendoza Tiene por ahí Algunos apodos No te gustan tanto Pero los podemos mencionar Algunos te dicen Didi Es que sé lo que te dicen Charquito También Acá lo tengo A mi hermana al lado Que es el El dueño Del apodo Si Lamentablemente Tengo algunos apodos Que no No me gustan mucho Pero Bueno Me tengo que adaptar A los 25.000 apodos Que tengo encima Igual te gustan más A vos No La verdad Que ningún A ver Me adapto Me adapto No tengo uno Preferido Para nada Te faltó uno Lucho Dice Bruno Así que Ahí está Bruno Palazzo Para Le decimos Que lo diga Que lo diga Acá por el comentario Y lo leemos Es de mala leche El comentario Que va a ser Estoy seguro Estoy seguro Que va a decir algo Mirá Ahí hay otro Cadena El colombiano No falló el colombiano Y se suma también A la polémica Sí Anticipate ¿Qué van a decir los chicos? Mirá Te van a decir chileno Estoy totalmente seguro Que la diga tranquilo Y te están poniendo La banderita de Chile Sí Ahí lo tenés Al cabezón De Bruno Es un mala leche Pero bueno Nosotros siempre Siempre joden con eso Sabe Sabe que me molesta Entonces Ahí pica Hay pica con Chile ¿Tenés vos por dentro Ese rencor? Muchísimo Muchísimo La verdad que muchísimo Si bien Las veces He vacacionado mucho En Chile A lo largo de mi vida Porque estamos acá Muy cerca Y la verdad que Siempre que voy Me termino peleando De alguna u otra forma Ya vamos a hablar De Chile Uno de tus viajes Que dejó Una experiencia También importante En tu carrera Pero primero Para empezar A hablar de tus inicios Como futbolista Bueno Vos te formaste En Academia De Chacra De Coria Academia Chacra De Coria Que es el pueblo Pueblo grande En el que vos Viviste Ahí en Mendoza Y empezaste a jugar Desde muy chico Y jugaste De largo Hasta el clase Y no te habías jugado Todo hasta el futuro Y has sido ahí Exactamente La verdad que Arranqué en Chacras Creo que a los 10 años Y bueno Habían distintas Categorías Por decir Habían dos torneos Principalmente Que se jugaban Uno era Femefi Y otra era La Liga Mendozina Y Y bueno Resulta que estuve Muchos años ahí Pasé Creo que a los 16 años Hice mi primer Pretemporada Con la primera local Del club Y siempre variando Salimos campeones Varias veces Fue una época Que disfruté muchísimo La verdad Hice muchos amigos Que hasta el día de hoy Los mantengo Hay dos particularidades Primero que en gimnasia Te vemos más abocado A la puesta De campista central No te ha tocado Jugar tanto Como enganche Pero tus inicios Evidentemente En Academia de Chacras De Coria Te dieron Jugando de 10 Exactamente Perdón Que me acaban de decir Previo a Academia de Chacras Estuve en una escuelita En mi barrio Que se llamaba Escuelita Palmares No hay que olvidarse de eso Ahí tuve mis primeros técnicos Que me formaron Fiti Estrada Fabri Martelosi Fueron los que Me encaminaron Por el mundo del fútbol Porque La verdad que Mi familia nunca fue futbolera Mi papá De hecho No sé si Lo he investigado un poco Pero es político Contador Nada que ver Mi mamá es abogada Y mis hermanos Tengo tres hermanos Que no están muy abogados Al mundo del fútbol Pero Pero bueno Después No me acuerdo La pregunta que me hiciste Pero quería recordarlo Nada más Sí Te preguntaba un poco Por tus inicios de 10 Porque era una posición A la que No 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 Mira La verdad que Es muy atípica Mis juegos de gimnasia He variado mucho Porque Hoy en día En reserva Estoy jugando de 5 central Y no me muevo De ese puesto Y siempre arranqué Como enganche En Academia Chacra Jugaba enganche De doble 5 Más ofensivo Siempre fui más ofensivo Y Retroceder tanto Me costó un poco La adaptación De hecho Siempre con Lea Martini Me arretaba Porque Juan de 5 fijo Encaraba O tiraba una pared Y rompía para adelante Y bueno Algún reto Me pegaba ¿No? Está bien Te salía El espíritu Adentro De enganche De adentro Exactamente Y también En los últimos Entrenamientos Con Primera Fuimos a hacer fútbol Y se terminó Lesionando Guifrey Sí Resulta que Nuestro central Lo pasan al equipo De Primera Y a mí me pasan De 6 Así que He pasado por Todos los puestos Más o menos Está bien Y esa experiencia De 6 ¿Qué pasó? ¿Fue solo un día O algo más? No, no Fueron algunos días Porque También en algún Que otro Preestablecido Me han metido De central Así que Voy variando mucho La verdad que demasiado Está bien Ese rendimiento Que vos tenías allá En Chacras de Coria Sinceramente Te ha Hablado muy bien De vos Tus compañeros Y te llevó A tener un gran nivel El equipo Lo que hizo que Tenga la posibilidad De ser seleccionado Por el equipo De la Liga Mendozina También un logro Importante De tu carrera Que luego te llevó A levantar títulos Y a recorrer Diferentes lugares Del país Exactamente Fuimos a la selección Mendozina En el año 2015 Primero arrancó Como una preselección Como lo es hoy en día En la selección argentina Sub-20 Sub-17 Y se fue acortando El plantel Y resulta que Jugamos un regional Con San Juan Y San Luis Pudimos avanzar Al torneo nacional Que fue en Viedma Que bueno Hicimos muchos amigos De todos lados De tanto de Cruz Que hasta el día de hoy Mantenemos esos vínculos Y hoy en día Están muy arriba Valentín Burgoa Agustín Manzur Tomás Badaloni Te iba a preguntar Porque había visto Que tenías Una buena selección Y intercambio de mensajes Ahí Y me daba la sensación De que los conocías Justamente De aquel seleccionado Categoría 2000 Ellos también Exactamente Y bueno Hoy en día Los tenés triunfando Ahí arriba Por suerte La verdad que es una alegría Para todos Ese vínculo que doy Y es una alegría Verlos triunfando Hablamos un poco De las diferentes posiciones Contame a vos También De que te gusta jugar más Porque incluso En gimnasia Repasando algunos partidos Que te ha tocado jugar Te tocó jugar Como único 5 En algún momento Te tocó jugar también De doble 5 Acompañado de Por ejemplo Prefacio Cuando ha sido titular ¿Qué preferís vos En el puesto De la campista central? Mirá Sinceramente Hoy en día Me siento un poco Desvinculado De las otras posiciones Porque En el último año Prácticamente He estado en esa posición Pero a mi gusto Y como siento Que puedo potenciarme Es un doble 5 Más ofensivo No sé si ya Tengo los rasgos Para hacer enganche Pero un doble 5 Ofensivo Que también puede cumplir Tanto en defensa Como en ataque Es lo que más me gusta Medio campista mixto Digamos Exactamente Tengo ahí Algunos referentes Viste A los que uno Se quiere asimilar Siempre Bueno Yo te iba a preguntar En otro momento Pero ya que lo decís ahora Contame un poco Cuáles son tus referentes Y mirá Referente En ese aspecto Jugadores con Características similares A los que me quiero asimilar Son Fede Valverde Del Real Me gusta muchísimo Siento que es un jugador Muy simple Pero que cumple La verdad que se ha ganado Toda la afición del Real Que no es algo fácil Frenkie de Jong Me gusta mucho Porque también es muy mixto Cumple en distintas posiciones Cumple tanto defensiva Como ofensivamente Esas son algunas Hay mucho Pero Bien El que debe estar gustando Esto es Néstor Porque Néstor García Batinoli Uno de los que más Fútbol mira En el plantel Siempre lo destacan Lo debe tener muy bien visto Le gusta el fútbol europeo Sobre el estilo de Néstor A vos también Mirás mucho fútbol europeo Mucho Mucho Me gusta demasiado Mirar el fútbol De distintos países Para aprender un poquito De todos lados Si bien el fútbol argentino Es bastante diferente Al europeo Bueno También te contaba Que mi hermano Estuvo jugando en Europa Es arquero Bueno Era arquero Y se fue a España Y siempre de curiosidad Le preguntaba Cómo era el fútbol europeo Y Me contaba Que era mucho más dinámico Por ahí no tan físico Un dato por ejemplo Era que no hacían fútbol once Sino que siempre reducido Exactamente ¿Has hecho algunos goles Y recordando también Sí me decías que había un equipo De FEMEFI también Que era un escaloncito abajo Vos al otro día Entré Entré No sé cómo explicarlo Entrás como más confiado En esa categoría Que era Como dar un escaloncito Abajo Entrá más confiado Me da más confianza Para encarar Hacer otras cosas Y me acuerdo Que Empecé a encarar Me salió a pasar Tres, cuatro jugadores Y hice el gol ahí Al final del partido Y después le recordaba A mi amigo siempre Bien Quedaba el recuerdo Para pasar ya A hablar Empezó a llegar también La necesidad por ahí De dar un salto futbolístico Y tuviste algunas pruebas Por ejemplo Una En Goy Cruz En Goy Cruz No Al final No tuve Sino que En el 2015 Cuando terminó el seleccionado Como nos fue también Y salimos campeones El técnico Gato Gerardi Entre uno de esos Estuve yo Estuvo Tomás Badaloni Que él era jugador De Murialdo No era jugador De Goy Cruz Y se fue ahí En ese entonces También está Agustín Manzur Jugaba En Independiente Riavia Que es como El némesis De Goy Cruz En Mendoza Y se terminó yendo Y hoy en día Están ahí arriba Bien Otra Otra de las pruebas Acá sí Esta es efectiva No falla Es una que te fuiste A Cruzaste el charco Te fuiste un poquito A Chile En unas vacaciones Justamente estaba Tu familia En aquel momento Y vos te fuiste a probar A Everton De Viña del Mar Exactamente El club Me consiguió una prueba En Everton De Viña del Mar No recuerdo bien El año Pero Fuimos con Dos compañeros más Del club Y bueno Estaba toda mi familia Vacacionando Y yo me tenía que dormir Temprano Levantar temprano Para ir a entrenar Y la verdad Que fue algo Que fue algo negativo Para mí fue una experiencia Negativa Pero de eso se aprende Porque fuimos a la prueba Y la verdad Porque quiero que me confirmes Este dato Suena muy loco Pero Tu familia Justamente estaba De vacaciones En Reniaca En aquel momento Ciudad Pegada Ahí A Viña del Mar Y vos También ahí En medio de las vacaciones Y las pruebas Con tu familia La prueba En Everton Te pagaste Un personal trainer Este dato Lo podemos confirmar Para estar a full Y llegar a punto Para aquella prueba Exactamente Con un amigo Marcio Fanini Le pagamos Un personal trainer Nos tomábamos Un micro Y íbamos a entrenar A la playa Y entrenábamos Un poquito ahí Para estar al punto Siempre Siempre estar En el mejor estado posible La anécdota La acercaba A tu hermano Justamente Que además En la publicación La habrás visto La publicación De Infrae Platense Ya dejó Alguna puntita De lo que quería Que pregunté A nosotros también Tenemos como un pibe Tranquilo Celido Pero hay una experiencia Que cuentan En la que vos Terminaste Que le dieron A tu hermano Suena muy duro Suena muy duro La verdad que No me arrepiento No me arrepiento Estábamos peleando Desde chico Imaginate Yo soy el más chico De cuatro Y la verdad que A mí me Me peleaban No podía hacer Absolutamente nada Resulta que un día No me acuerdo El motivo Me empieza a perseguir Por toda la casa Me fui encerrando Y no tenía Escapatoria Y empecé A mirar alrededor mío Y encontré Un limpiadirio Y resulta Que fue lo primero Que me surgió En la cabeza Pegarle con eso Y cuando él se cubre Le pegué No sé en qué punto Y le fisuré brazos Gran anécdota Pero él Él no Él tampoco se puede Hacer mucho El gran hermano Porque Me parece que También hizo una Que fue Estuvo al mismo nivel De gravedad Que fue Clavarte un tenedor En la mano Tu hermano Me gusta Me gustan Esa anécdota Es lo que digo Es sobrevivir Sobrevivir En una casa Con tantos hermanos Un día Estábamos almorzando Y Puede que haya sido Maldito de chico Y le haya dicho Algo que no le gustó Y resulta que Su reacción Fue Enojarse Y clavarme Un tenedor En el brazo Que no me lo olvido más Porque quedó Quedó parado el tenedor Fue algo insólito No salía No, no, no Terrible Para pasar a hablar Ya de tu llegada A gimnasia Que se dio No fue hace tanto tiempo Pero que se fue hace tanto tiempo Todavía no se cumplieron dos años Fue a mediados de 2018 Estás Jules Exactamente Y tu llegada a gimnasia No se da precisamente Por ahí Como lo esperabas O como se suelen dar Muchas veces Sino que Medio que llegaste de rebote Porque la prueba En principio Era para un compañero De tu equipo Allá en Mendoza Exactamente Tengo un compañero Me he olvidado De mencionarlo Porque compartí muchos años Con él Y también compartí La selección mendocina Que es Ezequiel Moreno Que es un gran amigo A pesar de que hace mucho No veo Con él Fuimos también A Everton También compartimos Esa prueba Y bueno Resulta que él tenía Esta prueba En gimnasia Y yo no estaba Al tanto de eso Y justo Comuniqué Que me quería ir Del club Lo hablé Y me consiguieron Esta prueba Y terminé de rebote Probándome en gimnasia Y bueno Después contame un poco También esa experiencia Venirte acá A probarte la plata Era también Un desafío Era algo nuevo O ya En aquel momento Con 18 años Y bueno Tengo entendido también Que el Indy Ortiz Fue una persona Clave En aquellas pruebas Y en aquel primer Acercamiento A gimnasia Exactamente Mirá Te soy sincero Yo hasta De hecho En algún que otro Momento dudé De la prueba Una prueba A esa edad En un club De primera edición No iba a ser posible Alguna oportunidad Y cuando llegué acá Me encontré Cuando llegué a la plata Me encontré Algo totalmente distinto Encontré un club Muy lindo Que Que sentía Que necesitaba Estar ahí Que necesitaba Ganar de un lugar Y bueno Era una experiencia Que quería vivir Así que por suerte En la prueba Me fue bien Y el Indy Ortiz Me dijo Que me quedas ahí ¿No? Y vos justamente Te quedaste unos meses En los que Ni siquiera tuviste Rodaje futbolístico Sino que era Entrenamiento Era mantenerte Y esperar Al inicio del 2019 Porque no había Mucho cupo Para la 2000 Exactamente Cuando termina La prueba El Indy Ortiz Me dice Me dijo Que él Me quería En gimnasia Pero que Habían En mi categoría No iban a haber cupos Y que podía volver En noviembre A una prueba Resulta que Yo lo pensé Lo medité En mi casa Y pensé Que no era La mejor opción Porque en una prueba Puede que no te vaya Otra prueba Puede que no te vaya bien Y si ya gustaste Decidí que era Una oportunidad Y que la tenía que tomar A pesar de Irme a vivir A otro lugar Tener que cambiar De vida Una nueva etapa Totalmente distinta Pero bueno Hay oportunidades Que hay que tomarse Y hay que Saber decidir Y tener esa voluntad ¿Cómo fue para vos Venirte a vivir a La Plata? Una experiencia distinta Habías vivido siempre Con tu familia Tenías tres hermanos Era algo Muy distinto El hecho de venirse acá Y empezar a arreglar De la forma Totalmente Mirá Siempre tuve Por suerte Esa mentalidad De que en un futuro Por ahí Iba A irme a otro país O a otro lugar A jugar al fútbol Siempre lo pensé Entonces Desde chico Me preparé Mi hermano Siempre me dice Que estaba medio loco Porque tenía No sé Trece años Y me iba a comer Solo en un restaurante Preparándome Psicológicamente Para un futuro Cosa que hacía No sé ¿Cómo te iba a comer Un restaurante Con trece años? Me iba con trece años A comer en un restaurante Y decía Si voy a vivir solo En un futuro Tengo que prepararme Tengo que saber Que no siempre De estar acompañado O me ponía a cocinar En mi casa Siendo chico Sin saber Pero solo Con el motivo De aprender Y en La Plata Por suerte Tengo familia Que me ayudó Muchísimo Y le agradezco De todo corazón Tengo una tía Y una tía abuela Y por suerte Me hospedaron Hasta que conseguí Algún lugar Para vivir Y vos contabas Un poco Que en aquel momento Te encontraste Un club Que te gustó mucho Que te sentiste Bien recibido Pero contame También un poco Con qué categoría Te encontraste Porque vos llegás Y había Más allá de que Entrenaste bastante Con reserva La categoría 2000 Que es a la que Vos pertenecés Era una categoría No sé si está saltando Pero muy formada En gimnasia Se han formado Incluso muchos chicos Desde infantiles Y han compartido Un largo tiempo Y vos eras uno De los que venías De afuera Exactamente La verdad que Fue algo Medio atípico Yo llegué al club Pensando que iba Con la categoría Y fui a buscar La ropa Y me informaron Que tenía que ir Con la reserva Y resulta que Empecé a entrenar Siendo un pichón La verdad que Físicamente No estaba Al ritmo de ellos Tampoco en intensidad De juego Bueno y a mí Y la categoría 2000 Sí estaba Muy formada Habían chicos Que tienen Unas cualidades Impresionantes Como Bueno No quiero nombrar Porque siento Que son todos ¿No? No quiero dejar A nadie afuera Fue un poco difícil Fue un poco difícil Porque había Una categoría Muy formada Yo sabía Que no podía jugar Y había que encontrar Una motivación Para seguir entrenando Día a día Al máximo Y por suerte Así se dio Teniendo esa mentalidad Sin jugar Ni un partido En las inferiores Al año siguiente Arranqué con reserva La pretemporada Del 2019 Y se pude debutar Antes en reserva Que en las inferiores ¿Y quién fue Aquel o aquellos Primeros jugadores Que te integraron Al equipo Que te empezaron A sumar De a poco Y Yo creo que Néstor Néstor García Seba Seba Cosimán Y Mati Miranda Principalmente No quiero A nadie afuera Exactamente Reserva Tenía un grupo Muy competitivo Que Siempre llegar Ser el nuevo Por ahí Es complicado Yo nunca había jugado En otro club Y fue algo difícil Hay gente Que por ahí No entiende No es Empática Con los chicos nuevos Que por ahí Hay ciertas Diferencias Y bueno Uno puede afectarle Pero la verdad Que hay chicos Que me ayudaron En integrarme Yo siempre Intento tener La misma actitud Con los chicos nuevos Porque sé que No es fácil No es fácil Para alguien Estar probándose O Llegar A un nuevo club Entonces Para que sea Lo más cómodo posible Vos Nombrabas a Néstor Como Néstor García Martinoli Para la gente Que escucha Como Uno de los que Te integró Pero Un jugador Raspado un poquito Te hacía sentir Ese rigor Sí La verdad Que No conocía No conocía Néstor De ningún aspecto Muchos jugadores Ni los conocían No sabía su pasado Y un día Recuerdo Estar entrenando Y estábamos Haciendo duelos Y me toca Contra él Resulta Que Lo encaro Y él Me pega Una buena patada Con un buen quite Fue un buen quite Y después Después me contaron Que él Estuvo en la selección Lo conocía Messi Estuvo de sparring Y me contaron Todo el trasfondo De él Y sí Después los terminamos Haciendo muy amigos Hasta el día de hoy Sí Tenés amistad Acá Dejo un mensaje Wenter Cosimano El padre Dice A mi casa No viene más Come mucho Te están difamando También Sí Sí Me difamo Me difamo Porque me extraño Extrae ahí En las tierras platenses También él Ha venido A comer Algunas Ahí está el departamento Y no es ningún santo Come mucho también Cosí Come 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 Y no hace No pone en la mesa No levanta No hace nada Cómodo Está muy bien Hablabas De esa Pretemporada En reserva De estos comienzos Vos debutaste en reserva Pero Sentís que esa Pretemporada 2019 Fue la que te permitió Ponerte a tono Y empezar a mejorar También desde lo físico Yo creo que sí Totalmente Por suerte El periodo anterior Como te digo Entrené al máximo Para comprender Lo que era el ritmo De un club de primera A pesar de estar Con la categoría Y comprendí Que en el verano Previo a esa Pretemporada Tenía que entrenar De la mejor manera Para esperar una oportunidad De hecho yo no supe Que iba a integrar El plantel de reserva Hasta unos días Previos a la pretemporada Que me llamó Lindy Ortiz Y La verdad que Tener esa oportunidad Fue algo muy importante Para mí Porque nunca había Experimentado algo igual ¿No? Y No arranqué De titular Para nada Había un plantel De por sí Ya formado Y En un amistoso Con Villa San Carlos En estancia Me acuerdo que Nos fue muy mal Al primer equipo Y Y bueno Intenté mostrar Cuando entré Otra actitud ¿No? Íbamos como Perdiendo por goleada Y Intenté mostrar Otra actitud Cambiar la cara El equipo Intentar Jugar Pedir la pelota Que es lo que más me gusta Y bueno Por suerte Ahí me empezaron a conocer Un poco más Los técnicos Tu debut Llegó rápidamente En aquel 2019 Y en uno de los primeros partidos Si bien Te tocó ir al banco Repasó algunas estadísticas En este primer torneo Jugaste Seis partidos Los seis Entrando Desde el banco Pero Tu debut Te voy a tomar un poquito El examen Acá de memoria A ver cómo estás A ver si recordás ¿Entra qué equipo Jugaste tu debut En reserva? Me acuerdo Es algo que no me puedo olvidar Eso Mi debut En reserva Fue con Atlético Tucumán Allá en Tucumán Que jugamos en el estadio Algo totalmente atípico Para mí Una experiencia Nueva Algo que El volumental De José Fierro Exactamente Me dejó Shockeado La verdad que no No lo podía creer Toda la concentración En un hotel De esa magnitud Con los chicos Me hicieron presentarme La noche previa Entré perdiendo Y la primera Una de las primeras Que recibo Le pego De media distancia Y pego en el travesaño Así que Me dejaron Me cargaron Hasta el día de hoy Me cargan Con que fue la primera Que toqué Más o menos Y aquel partido A ver si Para seguir Con algunos datos ¿Recordás cómo terminó? Terminó Dos a uno abajo Me parece ¿No? Dos a uno abajo Gol de Gimel Gimnasia De prefacio De prefacio De prefacio Acá es Está muy bien Y a ver Esta pregunta es clave Yo creo que la vas a recordar Y es ¿En lugar de quién Te tocó entrar En aquel partido? ¿En lugar de quién? Te doy una pista Es un jugador Que después En los otros partidos Que vos Que contabas yo Fuiste al banco Te tocó entrar Algo de nuevo Lo volviste a reemplazar Algunas veces más También Y recuerdo Que en esa época En el primer semestre En 2019 Tenía una tendencia A ser más ofensivo Me usaban Un volante más ofensivo Y recuerdo Que entré muchas veces Por Paradella O por Mati Miranda Pero Mati Miranda Quedó en el partida Así que sí Debe ser Paradella Esta era Paradella Muy bien Y hoy Y hoy te toca verlo Paradella ¿Cómo lo ves? Ha explotado en primera Si bien Bueno También Por ahí No se ganó 100% El puesto Como titular Pero Tomó ese ritmo Y es difícil Que baje ahora El nivel Exactamente La verdad Que es lo que te decía Es muy lindo Ver a tus compañeros Ahí arriba Bueno En el caso De que lo están viendo Desde Europa Es algo muy lindo Ver a tus compañeros Que después Triunfen O que le vaya bien Y que puedan disfrutar De estar en primera Justamente Bueno Vos Tuviste esos primeros partidos De los que hablábamos Y después Llega una lesión Que también te frena un poco Cuando vos Empezabas a sumar minutos Y tenés posibilidades En el equipo de reserva Te agarra una lesión Previo ahí A la Copa América Y te frena Ese envión Exactamente Es una lesión Que hasta el día de hoy No me he recuperado Al 100 Fue una tendinitis Rotuliana En la rodilla Que Me hice ver Porque la verdad Que nunca Se terminó de curar Y me preocupó bastante Hasta el día de hoy Me preocupa Y me dijeron Que es algo crónico Así que Por ahí Algunas veces Se vuelve a sentir Y preocupa un poco Pero hay que Hay que vivir con eso La verdad que Sí Me cortó bastante Porque venía teniendo Una cedilla Que venía tomando ritmo Me venía sintiendo Muy bien Los técnicos Me aconsejaban mucho Me decían que estaba bien Y bueno Tener esta lesión Me tiró muy abajo Y después Costó recuperar el ritmo Bastante Ahora te propongo El juego Del que hablábamos Ya dejando de lado Ese mal recuerdo De la lesión Que también No fue fácil Por ahí En ese momento Vamos a hacerte La pregunta Y acá te la vas a tener Que jugar Un poquito Si yo te pregunto Esto es Vamos a hacerlo Referido a gimnasia Desde tu llegada ¿Cuál fue el mejor partido Que recordás Desde que llegaste? ¿Puede ser Porque hayas jugado Un gran partido O porque te gustó El partido en general? Tengo que pensar Tengo dos partidos En mente Sin duda Con estudiantes El primero En noviembre Del año pasado Que me tocó Entrar de titular Y la verdad Que fue un partido Que estuvimos muy bien Tácticamente Fue un partido Muy picado La verdad Que muy duro En la mitad de cancha No se podía jugar mucho El día estaba Estaba feo también La cancha estaba difícil Pero Se pudo ganar Y fue algo Que nos desahogamos Porque también En el primer semestre Hicimos un gran partido Me tocó entrar Con estudiantes De suplente En En la cancha De ellos Y fue algo también Es lo que digo Una experiencia Que no había habido jamás Me tocó entrar Ganando 2 a 0 Y en los últimos Dos minutos Nos lo empataron Y habíamos Hecho un partido Perfecto Y bueno Son cosas del fútbol Que quedó la mala espina Por eso lo disfruté Tanto este partido Y después Creo que También me puedo quedar Con un partido En la cancha De Lanús En la fortaleza Que entré Ahí sí me acuerdo Que entré por Paralela Perdiendo 1 a 0 Y lo dimos vuelta 3 a 2 3 a 2 En el segundo tiempo Que también Me sentí muy bien Futbolísticamente hablando Y dar vuelta Un partido así En la fortaleza Fue algo también Muy lindo Bueno En la cancha En la cancha En la cancha estudiante Ver tantos hinchas Ver tanta gente importante Viviendo el partido Tantas cámaras Fue algo totalmente Diferente a lo que había vivido Acá en Mendoza Y bueno Uno ahí comprende Que esa rivalidad Que tiene que ser sana Pero que es una rivalidad Afín Que se tiene que vivir Con los dientes apretados Vos También aprovecho Para preguntarte Por el bosque Clásico No jugaste en el bosque Pero tuviste Sí la posibilidad De jugar Algún partido En reserva En aquel 2019 Vos te pareció imponente El José Fierro El Mundial José Fierro De Atlético Tucumán Pero acá en el bosque Contame Qué sensaciones Que no es lo mismo Jugar en estancia chica A lo que es Jugar en el bosque Otra preparación No La verdad La cancha de gimnasia En el bosque Es algo diferente Tiene Tiene una pizca De magia Por decir Es hermoso Es hermoso Jugar ahí La cancha El césped Es muy lindo Muy lindo La verdad Que no sé Si alguna vez Jugar en la cancha Con ese césped Y Fue hermoso La verdad Cumplí el sueño De jugar en esa cancha Muy bien Bueno Siguiendo con este juego Que te proponía A ver Esta va a estar difícil Mejor amigo Que te hizo Conocer gimnasia Te pregunto Ya dijiste Tiraste algunos Está bien Ya algunos Los tiraste No sé si querés tirar Algunos más Tenés La posibilidad Y es muy difícil Y es muy difícil La verdad Que no me puedo Quedar con uno No me puedo Quedar con uno Nombrar a otro Porque dejo afuera Pero bueno Hoy en día Con los que más Nos juntamos Por decir Que más relación Tenemos Es con prefacio Cosimano Con Néstor Con Palazzo Así que no No quiero dejar A nadie afuera Pero bueno La onda Que te molesta Ahí en el vivo Que te tira Unos chistes Exactamente Son así Te preguntaba En ese caso Por amigo Ahora te pregunto Por el mejor jugador Con el que hayas Compartido cancha Desde que llegaste El gimnasio En cuanto a talento En cuanto a talento La verdad Que también Es muy difícil Una pregunta Muy difícil Porque Siento que hay Grandes talentos Que hoy en día Se están peleando Un contrato Gente que no tiene Contrato Que Es muy difícil Porque hay gente Muy talentosa En el plantel De reserva Que Que la verdad Que a mí Me sorprende Cada día En los entrenamientos En los partidos Hay chicos Como Fuera de los que he nombrado Como Prefa Que es un cinco Muy ordenado Que me fascina Como Cosimano Para él A Miranda Son excepcionales Pero también Los chicos Que no tienen Contrato Como Napolitano Como Tomás Fernández Y como El Mudo Jara Son jugadores Que a mí Me fascinan Bien A ese es Un masabo Al vivo También Le mandamos Un saludo Vamos a pasar A hablar Un poquito De tu vida En Mendoza O de tu vida Acá en La Plata Pero ese gen Mendocino Que lo tenés Bastante Incorporado Por lo que Tengo entendido ¿Te pasó Una vez De llevar Algún compañero A Mendoza A la hora De que llegaste De gimnasia O te gustaría Sí Me gustaría Me gustaría Que conozcan Que conozcan Acá Soy fanático Soy fanático De la provincia Soy fanático De mi casa Y de todos Los alrededores Disfruto mucho Cuando estoy acá Y bueno Justo en esta situación No se puede disfrutar Tanto Porque no se puede salir Pero La verdad Que sí Cosimano Este verano Vino a Mendoza Estuvo más Por el lado del sur Vacacionando Pero sí Está prometido Que van a venir Van a venir Por acá A mi casa Comer un asado Y le voy a hacer Algún tour guía Por toda la ciudad Ya va a haber tiempo Está muy bien Te pregunto un poco A ver Contame vos ¿Qué es Lo que más extrañías De Mendoza Cuando estás acá en La Plata Son ciudades distintas? Sí La verdad Que son ciudades Muy distintas Lo que más extraño Son Son mis amigos Mi familia Creo que es Lo que todos extrañan Toda la gente Que no es local Supera Supera Esas Esas emociones Y te hace seguir Para adelante La verdad Que nunca dudé De volver O algo Que por ahí Es bastante común En chicos inferiores Que se van de sus casas Acá tengo que parar Este momento Estamos hablando De Mendoza Porque Seba Cocimano Le va a tirar Una polémica Muy fuerte Tienes que comer Milanesas Con dulce de leche Estos vestidos Te voy a contar Porque hace esos comentarios Para lastimar Que no son verdad Cocimano Tenía un compañero En inferiores Que No me acuerdo el nombre Le decían Mendo Micheli Y Resulta que Comía Milanesas Con dulce de leche Algo que jamás En mi vida He escuchado Y cuando Cuando llegué A gimnasia Me preguntan De dónde soy Le digo Que soy mendocino Y me dicen Ah Vos comés Milanesas Con dulce de leche Algo totalmente Insólito Insólito Pero bueno Todos me preguntaban Lo mismo Porque parece Que este chico Lo hacía Que no No tuve la fortuna De conocerlo Pero Podríamos haber compartido Alguna anécdota Pero no La verdad que Jamás Hice eso Pero bueno Ese chico Lo hacía Aparte Bien Hay mucho Para hablar Tenemos unos últimos 15 minutos 20 Así que Vamos también A pasar por Algunos temas Vos tenés Un enorme Fanatismo Por Messi Por lo que veo ¿Cómo nació? ¿Te soy sincero? No sé Es algo que Hasta el día de hoy Intentamos Que no sé Cómo nació En mí De hecho En el año 2005 2006 Cuando se va a realizar El mundial De Alemania Alemania El jugador Central Por decir De la selección Argentina Era Román Con la 10 Esa selección La formada Muy buenas aspiraciones Para salir campeones Y resulta Que tuve la particularidad De que Mi mamá De real De cumpleaños Me ofreció Una camiseta De la selección Argentina Y Fuimos a comprar Y no sé Por qué me compré Y elegí la de Messi Que decía 18 Messi No era ni titular Era un pibe Tenía los pelos Por la cara todavía Exactamente Y me compré Esa camiseta Con 5 años Sin tener Prácticamente noción Y ese fanatismo Fue creciendo Nada más Hasta el día de hoy Sigue creciendo Me contaba Uno de tus hermanos Que vos de chico Incluso El fanatismo por Messi Te llevaba A pedir Un yogur Para comer Que no les gustaba mucho Pero lo comían Porque tenía El envase Resulta Que tuve una infancia Medio complicada Con los alimentos Era bastante caprichoso Y Nunca tomaba Yogurt Ni nada Viste Esos alimentos Que te piden Que consumas Para crecer Y Mi abuela Me decía Que Determinado yogurt Era El preferido De Messi Así que Yo caía En esa trampa Y lo consumía Bien También Tenés distintas anécdotas Vamos a repasar Un por más Bueno Contame Tuviste la posibilidad De ir al Camp Nou En su momento también Y ver a Messi En su casa Allá en Barcelona Contame Qué partido fue A ver si me lo recordaste Exactamente Exactamente Mirá Tuve la oportunidad De ir a Europa Dos veces De la mano De una familia Amiga Que son hermanos Prácticamente El padre De los chicos Es Mi padrino Por decir Es como otro padre Y bueno Resulta que Ellos iban Para A vacacionar Y me invitaron La verdad Que tuve la fortuna De De caer en sus manos Y que me inviten Y fue un viaje Específicamente De fútbol No recorrimos mucho Y fuimos a ver El partido español No Fuimos dos veces A ver a Barcelona Y en uno Messi hizo un hat-trick Y también vimos Un gol de semi-chilena Una pirueta De Luis Suárez Que Que fue algo Desencional Y después vimos El partido De Barcelona Español El clásico Catalán En el que Messi jugó Un partido Perfecto Hizo un gol Hay una jugada Muy famosa Que hace con Iniesta Que quedó Y pudimos Apreciar todo eso Con los ojos En vivo En la cancha Único Néstor también Me contaba Por un momento Vos En aquel momento Bueno Lo pudiste ver En la cancha Pero normalmente Lo mirás En la tele Néstor Me recordaba Un partido En el que Lo estaban mirando juntos Y resulta Que hay un penal Esto si no me equivoco Era Messi jugando Para la selección Bueno Estaban mirando El deporteo juntos Así que me dijo Que él La hacía Que él desarrolla A ver si te lo acordás Hay video Hay video Hay video Número más sobre Hay video Si Si saben el fanatismo Todos saben El fanatismo Que tengo por él Y resulta Que la selección Estaba en momentos Complicados Y bueno Hubo un penal Para Argentina Que le fue A patear Messi Contra Paraguay Si no me equivoco Con Chile En el monumental Con Chile No hubiera sido Creo que fue La Copa América De De año Sí puede ser Bueno No recuerdo bien Resulta que Queda un penal Que lo va a patear Messi Yo estaba muy estresado De hecho No habíamos juntado A comer Y cuando estoy estresado Ansioso Nervioso No como Tengo esa particular De no comer Me bloqueo Armadona Un cuadro La pared Una de miles Sí no Hay miles de esas Lo que genera Messi Bueno Últimamente Vamos a seguir Con algunas Anécdotas más Pero Vamos a pasar A hablar De Otro Ídolo Además de Messi Uno que tenés Un poco más cercano Que lo tenés En gimnasia Y que El día de hoy Se confirmó Su tranquilidad Así que Hay muchas Personas contentas Hablamos Un día Armando Maradona ¿Tuviste La posibilidad De sacarte Una foto Pero bueno No solo De sacarte Una foto Sino Más que nada De vivir Un entrenamiento Con Un día Armando Maradona Y en el bosque Sí La verdad Que Fue algo Impresionante Que con los chicos Vivimos Desde el primer Momento En que se anunciaban Los rumores Viendo Resulta que Creo que el primer Mes y medio Estaba Maradona En el club Y lo veía de lejos Y no No aguantaba No poder acercarme a él Y fue como Se dio como perfecto Como un cuento Terminamos Ganando el clásico Y fuimos a entrenar Al bosque Contra primera Y Arrancamos a hacer fútbol Y Maradona todavía No había llegado Porque Era temprano Y Maradona tiene que hacer Ese viaje como de dos horas Y bueno Resulta que estábamos jugando Yo estaba También de cinco central Y en una de esas No me doy cuenta Por estar concentrado Cuando miro a mi derecha Tenía Maradona Algo que jamás Había Imaginado Porque Cuando te enfocás En el entrenamiento En un partido No No te das cuenta Y cuando lo veo al lado Tenía el silbato Colgando Y no No podía creer Me desconcentré Me desconcentré Por un momento Y además En aquel momento Estabas vos Con otro compañero Sabo Segarra Porque teoría 2001 Estaban los dos Bueno Llega el momento Lo tenías que saludar A Diego No lo conocías hasta ahí Personalmente Y vos Vas a darle la mano Y cuál fue la reacción De Diego Contarle a la gente Resulta que fue Medio raro Yo le di la mano Y me salió Darle un beso Y un abrazo Sabés que Me habían Me habían dicho Que a Maragona No me gustaba Que lo abrazaron Mucho Y eso Pero Lamentablemente Me ganaron Las emociones De verlo ahí Y tuve que Abrazarle Darle un beso Y agradecerle Por todo lo que había hecho Y también está la particularidad Que me inundaba la cabeza Desde el día anterior Previo al entrenamiento Que tenía que Sentado Y cuando quiero ir A sacarme la foto Eva La fotógrafa Nos dice Que él estaba cansado Que sacáramos Una foto grupal Y yo no lo podía creer No lo podía aguantar Era como Necesitaba una foto Y lo vi sentado En un banquito Y cuando le dicen Sacarme la foto Yo previo Me comunico a Eva Y le digo Eva Me voy a quedar Sentado con Diego Cuando se levanten los chicos Me quedo sentado Me quedo sentado Y vos sacame la foto Y Resulta que nos sentamos Está la foto grupal No sé si Si la conocés Me está tocando la pierna La pierna Y después Todos los chicos Se levantan Y yo me quedo sentado Y estaban todos los chicos De primera También estirando Y me empezaron a cargar Viste Me decían Se quedó pegado La estatua Claro Y bueno Me quedé ahí El Diego también Hizo un par de chistes Y bueno Por suerte Me pude sacar la foto Que hasta el día de hoy La subo a todos lados Estoy orgulloso ¿La enmarcaste? ¿Alguien la enmarcó En Mendoza? La tengo La tengo que enmarcar La iba a enmarcar Y la iba a dejar en la plata Pero ahora En estas épocas Está medio difícil Vos Justamente en tu posición Ahí en reserva Tenés una competencia Difícil Porque hay varios jugadores Que están en un nivel Muy parejo Caso Pato Monti Que bueno Ha tenido Entrenada generalmente Con primera Pero juega muchas veces En reserva El caso de Juan Cruz Prefacio De Matías Toledo Otro jugador mendocino También de tus tierras Estás vos Contame esa competencia Cómo la viviste Y no tan pareja Exactamente La verdad que es una competencia Sana Por suerte Todos nos llevamos bien Con Prefa Y con Tole Somos muy amigos Nunca hubo Ningún tipo de problema Ni de tener mala relación Ni envidia Para nada Siempre al que le tocaba A jugar Deseábamos lo mejor Y bueno Toca que Competir en esa posición Algo que no Estaba acostumbrado Pero bueno Hay que Me tuve que adaptar E intentar hacerlo De la mejor manera Justamente Mati Toledo Recordaba Un entrenamiento Partido previo Entrenamiento previo A Banfield Ustedes jugaban un viernes Esto Por lo que me contaban Era un miércoles Y también dejó huella Porque Te tuvo una patada Que te hizo Gritar un poco Te dejó doliendo Sí, sí, sí Me acuerdo Raspa Raspa bastante Mati Resulta que Queda una pelota De día Y creo que Fui a encararlo Y pegó fuerte En el pie De apoyo Así que sí Me levantó Y pegó algún grito Más que Sí, me preocupé Viste Volvos en gimnasia Si bien por ahí No aparecen las estadísticas Tengo la posibilidad De decir que lo vi En aquel momento Estaba ese día Presente Contá A ver Si lo recordás Me imagino que todavía Te acordás Verano 2020 Lo recuerdo Lo recuerdo En el partido Con Defensa y Justicia Creo que Recibo la pelota Medio de enganche Y se la agro Por la banda izquierda Lucas Míguez Que estaba jugando De tres Y me acuerdo Pediérsela atrás Y quiso tirar El centro Y justo Quedó el rebote Y No sé Fue un delirio De querer pegarle Como Toni Kroos A colocar Y justo salió De hacer mil millones Y que salga mal Esa salió Y quedó bastante bien La verdad que todos Me recordaron Ese gol De esos goles De Toni Kroos Que la coloca A un palo Y bueno Por suerte salió Sabés que yo No lo había pensado Pero es que me lo decís Fue un gol De ese estilo Colocado abajo Abriendo bien el pie La colocación justa Y Te lo acordarás Muy bien Porque bueno Fue el único Que pudiste hacer Desde que llegaste Acá en gimnasia Te quería preguntar Me acordaba De ese partido También un poco Si ves Las formaciones Estaba Nacho Miramón Categoría 2003 Estaba Tomás Muro Categoría 2002 Y bueno Te quería preguntar También Justamente Por los que se empiezan A sumar Vos sos categoría 2000 Pero cada vez Hay más chicos Sumándose 70 de reserva Entrenando Sumando minutos A veces En partidos oficiales Contame vos Cómo ves A los que Vinan de abajo La verdad Que veo un potencial Enorme En todas las inferiores Del club Es algo muy lindo De ver Que hayan tantos chicos Con tanto potencial Y que puedan Hacerlo en reserva Sobre todo Mamini Ya prácticamente Consagrado Y debutando en primera Haciendo el jugar Más joven Leandro Mamú También Que tiene Contrato Tommy Muro También Nachito Miramón También Gran jugador Que Los más grandes Por decir Tampoco somos Veteranos Pero siempre Intentamos darle La mejor Bienvenida A los chicos Que se sientan cómodos Crack Andrés Dice La especialista Lucía Mar Que siempre También presente Hay una particularidad En cuanto a tu carrera A lo extra futbolístico Que quería remarcar Y es que vos Tenés la posibilidad De compartir Representante Con jugadores De primer nivel Tenés al mismo Representante Que Marcos Rojo Que Sergio Romero Que Jerónimo Rubli Por ejemplo Exactamente La verdad Que es un privilegio Que es un privilegio Que puedan confiar En vos El trato Que tenemos Es perfecto Siempre que necesito Algo Que tengo Algún inconveniente O alguna alegría Se las comunico Es indiferente Siempre te tratan De buena manera Son muy profesionales Y la verdad Que es un orgullo Poder ser representado Por ellos Y espero que sea Algo recíproco Bien Y quizá ¿Por qué no? Alguna vez Tener la posibilidad De ese Eso que vos hablabas De jugar en el exterior Que es lo que habías imaginado Cuando estabas allá En Chacras de Coria Claro Mirá Yo tengo la particularidad De que mi abuelo Nació en Suiza Y tengo el pasaporte Así que mi tío Siempre Me endulcé el oído Que él quería verme Jugar en Suiza Al fútbol Y que me podía potenciar Así que fue algo Que me quedó De chiquito Y espero que alguna Que algún día Se pueda cumplir Y sobre todo Con mis representantes Actuales Ojalá Mensaje acá De Gringo Mario Es un crack amigo Estamos orgullosos de vos De Mendoza También por ahí Ahí está Gringo Gringo Mario Representante Ah Representante Bien Bien Fuera De la labor De profesional Es un amigo No No está en ese rubro De ser La verdad Que una persona Fría para nada O de Solo meterse En esas En esas labores Siempre me da una mano De lo que sea Si necesito Algún tipo De ayuda económica Contarle algún problema Personal Siempre está Y la verdad Que Que es algo Muy importante Para la Carrera De un jugador ¿No? ¿Y cuáles son tus sueños? O no sé si tendrás Muy a futuro O por ahí Algunas expectativas Más a corto plazo ¿Qué objetivos Te planteas A futuro? Y uno Siempre tiene El objetivo De A corto plazo De poder debutar En En la primera El logo Que es un club Que quiero tanto Que me ha dado Todo Todo lo que tengo Hoy en día Me lo ha dado el logo Me encantaría debutar En En serio Vamos llegando ya A los últimos minutos Nos van quedando Tres minutos Más o menos Así que Vamos a ir Con una Consigna más A esto Hablando principalmente De tus compañeros En gimnasia Ya te preguntaba Me destacabas Algunos jugadores Ahora quiero que me formes Un equipo De fútbol Siete Con compañeros Bueno Jugadores Con los que hayan Compartido cancha Y gimnasia Acá también Qué difícil Dejaríamos Mendoza Pero no conocemos A mucha gente Y por ahí Se nos va a complicar Así que Por eso Manganielli Un chico Que tiene un gran potencial Un gran potencial Que puede Espero que Que pueda firmar Contrato Porque la verdad Que tiene un gran potencial Me la pone muy difícil Creo que Te lo voy a nombrar Desordenado Después lo tenés que ordenar Tomás Fernández Gran jugador Gran jugador Con mucha calidad La verdad que Siento que es un jugador europeo Tiene mucha calidad Con las dos piernas Y una tranquilidad Que parece Del fútbol de inglés Después Rodrigallo No me lo quiero olvidar Bautibarros Sí Prefacio ¿Quién más? Dos más te quedan Dos más Y tengo que ser Arriba En ataque En ataque Y bueno No me puedo olvidar De Mati Miranda Ahí como Lo podemos poner Como un enganche Un falso 9 Y ya Se va a Cosimano Bien Equipo Me olvidé Me olvidé Ahí para Para alternar A Bruno Parazo Bien Contigo y Fernández Lo mezclamos Un poquito Lo tengo que integrar Sí Está muy bien Ya llegando Quedan 30 segundos Así que Vamos a hacer La nominación Eh Eh Gracias por ver el video.